Los convenios de IT son tratados, con lo cual tienen jerarquía superior a las leyes, pero infraconstitucional. Todavía no accedimos al nivel del bloque de constitucionalidad. Pero sí, acá ya tenemos un problema, que el tratado es superior a la ley. Con lo cual, aquel conflicto de derechos que manejábamos a nivel contractual de relaciones industriales, que se basaba en una solución de reglas en el mismo nivel de ley argentina, ley de contrato de trabajo, ahora resulta que hay un sujeto que dice, bueno, yo subo un escalón y yo a este conflicto ya te lo peleo, te lo discuto, te lo argumento, ya desde un poquito más arriba, porque ya mi derecho tiene un escaloncito chiquito arriba. Entonces, lo mío ya es un tratado que tiene una jerarquía superior y que por lo tanto el tratado prevalece sobre la ley. Gracias. 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 Gracias.